Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar el Find Night as Freddy's 3 y lo primero que tendrán que hacer es irse a su navegador y pues ya que si les abra su navegador pues se va al link de descarga lo dejaré en la cajita de la descripción 5 segundos de publicidad, les darán a saltar publicidad y ya se les abre la mega y esperan el tiempo adecuado que depende de su navegador o de su internet porque hay muchos internet que fallan ya cargó el tiempo y pues se van a descargar y ya que se les está descargando pues solo se van a su carpeta de descargas yo pararé esta descarga y aquí lo tengo descargado bueno, la pararé ya que tengan todo eso ya que lo tengan listo se van a sus descargas y aquí lo podrán encontrar es Find Night as Freddy's, así se llama y pues aquí ya está, solo falta ejecutarlo y aquí les doy la muestra de que sí funciona bueno, como vemos aquí ya se pudo y solo les falta ya disfrutar de él ya haciendo los das minigames y todo adiós y y y y y y y y y